Bienvenidos a la temporada navideña, un momento de paz y tranquilidad. Pero para aquellos que desean una experiencia musical diferente, les traemos las mejores canciones navideñas en su versión rockera. Prepárate para rockear esta Navidad. Comenzamos con Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, de Brian Setzer Orchestra, una versión llena de energía que te hará bailar en esta temporada festiva. Continuamos con Little Drummer Boy de Chicago, una interpretación única que te hará apreciar la magia del rock en la Navidad. No podemos olvidar Christmastime de The Smashing Pumpkins, una canción que te transportará a un mundo alternativo en esta época especial. Y qué tal I Wish Every Day Could Be Like Christmas de Bon Jovi, una melodía que te hará sentir la alegría de la Navidad de una manera diferente. Además, no te pierdas Christmas Rapping de Kylie Minogue con Iggy Pop, una colaboración única que te hará vibrar en esta temporada festiva. Para los amantes del rock, presentamos Another Rock and Roll Christmas, de Iron Maiden, una canción que captura la esencia del espíritu navideño de una manera única. Y para cerrar con broche de oro, escuchemos I Feel It In My Bones, de The Killers, una canción que te hará sentir la emoción de la Navidad de una manera inigualable. Empezamos con Let Me Sleep, It's Christmastime, de Pearl Jam, una melodía que te llevará en un viaje musical único en esta temporada navideña. Disfruta de estas increíbles versiones rockeras y vive una Navidad diferente.